saludos cazalobros bienvenidos a la guía completa de scrap garden este juego salió a la venta el pasado 23 de julio de 2021 por 6,99 y es un plataformas muy sencillito que se completa de una a dos horas tan sólo tenéis que preocuparos de tres logros perdibles vale los vais a tener reflejados en el timeline junto a cada uno de los capítulos y sin más pues nada el juego es muy sencillo vale un par de puzzles que tiene y básicamente es ir cambiando de zona derrotando al jefe hasta llegar al final no 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 Zero and one! Canny, you s- No. No. Although Canny was a robot, he did not- No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y